Muy buenas, soy Joni Prieto de Estudios Prieto y hoy vamos a ver una cámara pequeñita de acción que es la GoPro Hero 5 Black. La tenemos aquí para poder ver un poquillo cómo funciona, cuáles son los menús y qué posibilidades nos da esta cámara a la hora de calidades, de formatos de vídeo, de fotografía, de tasas de frames por segundo y pues también un poco qué capacidades nuevas o qué funciones nuevas también nos ofrece esta GoPro Hero 5 Black. El tamaño es muy pequeñito la verdad y algunas cualidades bastante chulas que tiene esta nueva GoPro es por ejemplo el estabilizador de vídeo. Las modelos anteriores no tienen estabilizador de vídeo y bueno estamos acostumbrados ya a ver las imágenes de GoPro o editadas en el ordenador o estabilizador de vídeo o sin estabilizador de vídeo directamente pero ya han montado o sobre un Feiju o sobre algún elemento, un palo selfie, un palo de buceo, un arnés en el casco que más o menos son sitios que no es tan inestable la imagen como llevarla a la mano y traquetear con ella. Pero en este caso vamos a tener bastante más firmeza, fluidez en el estabilizador de vídeo como lo tiene por ejemplo los móviles o un iPhone que el balanceo a la hora de tener el móvil o la cámara en la mano pues es mucho menor, nos hace unos trayectos mucho menos bacheados de vídeo entonces es algo que me gusta mucho o casi lo que más me gusta que tenga estabilizador de vídeo para poder hacer unas tomas un poco más profesionales. Otra cosa que me gusta que tiene la edición Black, no la tiene la Session, la pequeñita que la Session pequeñita sí que trae el estabilizador de vídeo pero no trae ni el GPS para localizar las fotos o usarlo para temas de telemetría y aceleración, deceleración, puntos G que sí podemos hacer con esta GoPro 5 Hero Black pero aparte de esto también podemos sacar fotografías a 12 megapíxeles en el caso de la Session a 10 megapíxeles, fotografías a 12 megapíxeles formato RAW para poder editarlas luego en Lightroom o en el programa de edición de fotos en bruto que utilices y lo he probado y la verdad es que sí que funciona como RAW mi temor era comprarla y que después no funcionara realmente como un RAW y que igual que un JPG le cambiara exposiciones, luces, sombras, colores, temperatura de color y que se viera realmente mal, que se quemara todo, que funcionara muy mal que no me separara bien pues las diferentes parámetros de una fotografía como en el caso del RAW en bruto y lo ha logrado, GoPro ha logrado que en la calidad que nos da una cámara como estas no podemos comparar como una 5D Mark IV, una 5D Mark III, una Sony A7R OS o una Nikon me da igual, cualquier cámara ya que sea reflex, que nos da unas imágenes buenas, de muy buena calidad pues bueno, aquí tenemos 12 megapíxeles en un sensor que no es muy grande y bueno, diseñado por GoPro también entonces la calidad no es suprema pero podemos hacer cosas bastante chulas llevando una camarita que nos ocupa a nadie menos en el bolsillo, que la podemos meter en cualquier sitio, incluso en el agua para poder luego editar y hacer unas fotos chulas, sacando en RAW otra cosa que tenemos también en la GoPro, os lo voy a enseñar son tres micrófonos estéreo GoPro quería hacer que se escuchara mejor, es verdad que esta ya no tiene carcasa lo que tenemos aquí es una pequeña funda o carcasa pequeñita para poder montar los accesorios ya que no tenemos debajo para meter ninguna zapata ni nada no tenemos ningún agujero entonces, como siempre, para poder usar los accesorios de GoPro lo que tenemos es esto una especie de montura para la cámara y como os comentaba, lo que quería hacer GoPro y anuncia mucho a Bombo y Platillo, su creador es que por fin una cámara GoPro se oiera bien porque con la carcasa de las otras submarinas no se oían nada bien y la han hecho demasiado sensible han puesto tres micrófonos es verdad que se pueden modificar los diferentes parámetros de sonido podemos poner en modo viento, por ejemplo para que no se escuche tanto viento y así evitamos un poco yo lo tengo siempre en modo viento los sonidos de la carcasa los sonidos al cogerla, por ejemplo se escucha os lo puedo enseñar voy a grabar un vídeo aquí tiene un micrófono aquí otro y aquí otro pues grabo el vídeo y en cuanto muevo la cámara un poco o la cojo se escucha todo incluso solo así con una mano a nada que mueva un dedo se escucha vale otra función bastante chula que tiene esta GoPro es el tema de la voz de las funciones de voz podemos mandarle grabar o sacar una foto para poner una etiqueta para etiquetar momentos chulos de vídeo solamente con la voz lo tenemos aquí lo podemos activar control de voz de voz activado en español sí y le puedo decir por ejemplo GoPro hazme una foto y GoPro me hace una foto los comandos de voz los tenemos aquí en preferencias y vamos a ver todo lo que podemos hacer listado de comandos podemos decirle GoPro inicia vídeo y GoPro comienza a grabarnos un vídeo vamos a ver que más tenemos tenemos el highlight tenemos para decirle que pare el vídeo tenemos para decirle que tome una foto que dispare una ráfaga y bueno nos acaba de hacer una ráfaga es muy sensible bueno y os enseño sin decirlo lo que puedo hacer porque si no se me activan todas las funciones pero podemos cambiar bastantes cosas incluso apagar la cámara entonces por ejemplo podemos decirle GoPro inicia vídeo y GoPro ya nos ha iniciado el vídeo podemos pararlo diciendo GoPro para el vídeo vale ya lo hemos parado esto lo activamos aquí en el control de voz tenemos el que es de GoPro en este caso como digo no tiene ninguna carcasa aparte para meterla en el agua porque ya directamente la podemos meter en agua sin ninguna carcasa está diseñado para que no se moje entonces esto está muy bien también tenemos el botón para ponerle los highlights los puntos chulos en nuestro vídeo la batería la tarjeta el USB que es de tipo C en este caso y el micro HDMI la carcasa la tapa de este es desmontable simplemente haciendo click para poder ponerle por ejemplo en el palo estabilizado de GoPro en el karma en el drone también y en varios accesorios de GoPro pues solamente quitamos esto y ya se pueden enganchar aquí tenemos micrófono 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 entonces nos graba en estéreo nos hace una mezcla aquí tenemos lo que es la lente es un poco más ancho por este diseño que la A4 Black la verdad es que es una cucada aquí tiene el altavoz que por cierto no se puede modificar el volumen del altavoz y mete bastante ruido cada vez que hacemos algo se activa el altavoz y mete muchísimo ruido y esto no sé por qué es una de las opciones que tenemos es nada más darle a grabar y en tres segundos se pone a grabar para mucha gente esto es mucho tardar vamos a ver qué opciones nos da esta GoPro si giramos así de izquierda hacia derecha lo que vamos a encontrar son los vídeos que hemos grabado y las fotos que hemos sacado vale escucháis esto es lo que os comentaba en cuanto manejamos algo de menú se activa el altavoz y mete un ruido horrible si lo apago veis enciendo la cámara está silenciado pero en cuanto hago algo se vuelve a poner otra vez este ruido horrible para salir damos de arriba a abajo para salir de un menú vamos a las opciones de arriba a abajo tenemos bloquear la pantalla para que cuando estemos haciendo un vídeo la pantalla si la tocamos que no se modifique nada ni de exposición ni de punto de enfoque ni de nada entonces la podemos bloquear luego con otro toque la desbloqueamos empezamos hacia abajo y pulsamos pantalla desbloqueada que más tenemos el control por voz control por voz activamos o desactivamos después tenemos opciones para conectar diferentes dispositivos como un móvil para poder verlo desde el móvil o desde una tablet y poder manejar todas las opciones que podemos manejar aquí desde el teléfono móvil por ejemplo tenemos las conexiones las podemos activar o desactivar yo las tengo desactivadas algo para saber en la Hero Session la más pequeñita la luz delante se pone azul cuando activamos el wifi y aunque apaguemos la cámara el wifi sigue activo así que sigue gastando batería lo que tenemos que hacer es si queremos ahorrar batería ya que en esa no podemos cambiar la batería en esta si tenemos compartimento para la batería pero en la Session no tenemos ningún compartimento para la batería entonces es darle al menú con el botoncito de atrás hasta que ponga el wireless off y apagarlo entonces ya no nos consumirá batería el wifi mientras la cámara está en reposo o apagada vamos a ver las preferencias nos deja echar un vistazo a las diferentes cosas de la cámara es como un menú para explicarnos rápidamente cómo funciona todo ya que os lo voy a enseñar yo no hace falta nos dice el logo pro pues todas las características el email la dirección del propio aparato actualizaciones que ya está actualizada esto es algo que no me gusta a veces se pulsa sin querer alguno de los botones ves y bueno se nota que es una pantalla un poco antigua y la tecnología que lleva pues no es muy allá no sé por qué han puesto esta pantalla esta opción es la típica de las cámaras que se meten en el agua tengo unas cuantas ahí guardadas y es lo mismo a veces pulsas yo creo que es por pulsación que es la sensibilidad y van un poco mal no sé si es que no se puede meter una pantalla como la de un móvil en el agua yo pienso que sí pero no lo sé bueno la cosa es que la pantalla tampoco es muy fina ni tiene mucha resolución tenemos el tema de la hora controles por voz podemos activarlos o desactivarlos aquí cambiar el idioma listar el contenido los diferentes comandos que podemos usar los pitidos cuando empezamos a grabar o a sacar una foto cuando le decimos gopro grava vídeo por ejemplo nos pita para avisarnos de que está grabando los leds que tenemos tanto aquí adelante como aquí en la parte de atrás los que se enciendan para saber lo que estamos haciendo o lo podemos apagar también o encender solo el de atrás quitar el de adelante y así clic capture esto es para que cuando está la cámara apagada directamente le damos un clic y empieza a grabar lo que hemos hecho antes modo preterminado cuando le damos a grabar ¿qué va a hacer? nos va a hacer una foto nos va a hacer un vídeo nos va a hacer un timelapse nos va a hacer una ráfaga pues lo que tenemos predeterminado es modo vídeo podríamos poner si queremos otra opción fijaros modo en bucle fotografía fotografía nocturna ráfaga timelapse hay muchas opciones y luego tenemos cuando se va a apagar automáticamente la cámara si no la estamos usando pues podemos poner lo que queramos ahí también protector de pantalla esto significa no que si nos va a salir los peces de Windows ahí manejándose protector de pantalla nos dice que si no estamos tocando la pantalla y hemos empezado a grabar un vídeo no vamos a hacer nada estamos solo grabando el vídeo ni siquiera estamos viendo la pantalla entonces ¿qué hace la pantalla de la GoPro para ahorrar batería? se apaga ¿cada cuánto? pues ahí podemos configurarlo cada cuánto queremos si nunca uno, dos, tres, cinco minutos el brillo de la pantalla nos deja modificarlo también rotación automática esto es que a veces podemos grabar un vídeo dándole la vuelta y pues para seguir viéndolo bien pues se ha rotado automáticamente como los móviles tenemos aquí el tema del GPS y el idioma de la cámara luego el formato de vídeo dependiendo del formato que escojamos nos dejará escoger una tasa de frames también según el país en realidad nosotros deberíamos usar PAL por la zona donde vivimos en Europa pero hoy en día con los ordenadores luego se puede cambiar todo después de haber rabo ya en el programa de edición y también podemos ver contenido tanto en NTSC como en PAL no hay problema como tenemos salida HDMI nos dice ¿qué queremos que salga por la salida HDMI? los contenidos es decir las fotos que hemos sacado para poder verlas con la familia por ejemplo con los amigos en una televisión conectado por HDMI entonces podemos usarlo también como monitor o podemos ver el vídeo en directo la opción que queramos entrada de audio como no tengo conectado el adaptador de USB tipo C a mini jack para poner un micro de 3,5 como este por ejemplo no me da ninguna opción porque no tengo conectado el adaptador y luego podemos formatear la tarjeta SD poner a valores predeterminados de fábrica las configuraciones y luego resetear a fábrica como si fuera nueva sin ninguna opción la GoPro aquí tenemos en este caso el que no vaya bien la pantalla ya veis que es un poco así así vale y luego tenemos las diferentes opciones de imagen por ejemplo ProTune ¿qué es ProTune? ProTune es un modo una opción que nos da GoPro para poder tunear para poder modificar algunos parámetros como si fuera una cámara manual una cámara reflex por ejemplo en la que nos da opciones manuales por ejemplo velocidad de disparo de obturación la ISO la apertura no nos deja es fija 2,8 todo el rato y algunos parámetros como balance de blancos vamos a verlo lo activamos y nos dice que queremos la compresión de color de GoPro o un color más plano para editarnos nosotros luego bueno yo suelo grabar en plano y luego le hago una edición de color en el ordenador si quiero y si no lo pongo en plano o lo dejo en plano balance de blancos automático alguna temperatura en especial según los focos más caliente más frío ahora lo voy a dejar en auto ISO nos da algunas opciones yo lo suelo dejar en 100 para que no tenga ruido tenemos bastante ISO aquí pero la verdad es que GoPro es una cámara que enseguida mete ruido enseguida enseguida incluso en condiciones de bastante luminosidad por la noche ya ni te cuento en condiciones de baja luminosidad muy oscuras ruido total igual que el iPhone entonces tenemos diferentes ISO que esto es la sensibilidad del sensor hasta 1200 nos deja aquí 1600 máxima y aquí le podemos decir no, 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 no estás loco tanto ruido como mucho puedes usar 400 aquí tenemos la compensación de la exposición la nitidez está en alto y es verdad que al poner en alto pues se ve más nítido pero también mete más ruido a mí me gusta ponerlo en medio ProTune ¿quieres ponerlos a los determinados? pues no quiero estos valores que son los que me gustan ¿qué más tenemos? tenemos el amplio rango dinámico que lo que nos va a hacer como bien os dice aquí es que nos va a aclarar un poco las zonas oscuras y nos va a oscurecer las zonas más claras por ejemplo en contraluces cuando hay una luz muy fuerte pues hace todo un poco más medioso en cuanto a luminosidad y luego aquí está lo que os decía el formato RAW lo activamos y nos deja sacar una foto en RAW vamos a ver estamos foto en RAW voy a sacar una JPG para que veáis la diferencia al editarla vale ahora por ejemplo aquí tenemos en vídeo diferentes opciones también nos dice cuánto tiempo vamos a poder grabar ese vídeo la batería la configuración que tenemos de vídeo y aquí antes estábamos en las opciones de foto ahora estamos en vídeo tenemos otra vez el color si queremos plano el de GoPro el balance de blancos la ISO el obturador nos deja seleccionar la velocidad de obturación nitidez media el audio es cuánto procesamiento va a usar la cámara para el audio y luego podemos desactivar el ProTune pero no aquí tenemos la opción de estabilizador de vídeo como ahora estamos en 120 frames por segundo nos dice no puedes poner estabilizador de vídeo si usas 4K o más de 60 frames por segundo en los demás tamaños o calidades de vídeo así que sí en la GoPro Hero 5 Black tenemos estabilizador de vídeo pero en 4K no lo podemos usar vaya ya lo sabía yo suelo grabar a 1080 baja luz automática cuando es necesario reduce automáticamente la velocidad de fotogramas con luz para una mejor calidad de vídeo claro al meter menos fotogramas por segundo la velocidad de obturación debería ser el doble de los fotogramas si por ejemplo estamos sacando a 24 frames por segundo tenemos que poner 50 fotogramas para que la imagen sea natural como en el cine si hemos puesto 120 pues estaríamos grabando a 60 frames por segundo por ejemplo aquí en esta configuración de vídeo tengo 1080 120 por lo que te debería estar grabando a una obturación de 1.240 entonces si lo pongo a 60 fotogramas por segundo ahora estaríamos haciendo un rateado de frames pues bueno y aquí tenemos el control de audio lo que os decía antes hace mucho ruido la cámara cuando la manejamos entonces el tema del filtro de viento digital lo que nos hace es quitar un poco los ruidos y algo se disimula pero aún así sigue escuchándose muchísimo y solo estéreo ya habla un montón lo voy a probar para que lo veáis voy a quitar el solo viento voy a grabar un poco de vídeo y voy a manejar un poco la cámara también para que escuchéis la voz desde la GoPro vale voy a tocarlo un poco otra vez y ahora está el filtro del viento vale ahora lo que estamos poniendo es el filtro para que se escuche en estéreo si hablo por aquí por arriba o por un lateral debería escucharse diferente debería escucharse en estéreo tenemos aquí todas las opciones entonces vamos a otro modo así perdón en el vídeo las diferentes resoluciones 480 nos deja a 240 fotogramas por segundo tenemos 720 que también nos deja desde 30 hasta 240 frames por segundo mira 960 a 60 o 120 fotogramas por segundo 1080 desde 24 30 a 48 a 60 a 80 a 90 y 120 la máxima tasa de frames por segundo luego tenemos 1440 una buena resolución para YouTube 24 a 30 a 48 a 60 a 80 frames por segundo máximo tenemos 2,7 en formato 4 tercios nos deja a 30 solamente frames por segundo 2,7K perspectiva normal panorámica 24 30 48 y 60 fotogramas por segundo que no está nada mal la verdad y tenemos por último 4K en 24 y en hasta 30 frames por segundo y así se ve el vídeo en la mejor resolución que tiene esta GoPro Hero 5 Black que os parece luego tenemos que nos saque una foto y nos haga el vídeo que grabe en bucle es otra de las opciones estos por ejemplo si la ponemos en el coche para que grabe y grabe y no pasa nada la tenemos solamente por seguridad lo que va a hacer es cuando cuando se ha inado la tarjeta y ha acabado haciendo los vídeos creo que es cada 15 minutos o así nos hace vídeos nuevos no me acuerdo cada cuánto es cada 4 gigas nos hace un vídeo nuevo entonces cuando ha grabado el último que se ha inado la tarjeta lo que nos va a hacer es volver al principio y empezar a borrar los vídeos uno por uno y se va llenando y luego trae lo mismo para que por ejemplo si pasa algo en ese momento puedas parar la grabación y tienes ese momento justo pues ahí guardado grabación en bucle como una cámara de seguridad foto tenemos foto foto nocturna y ráfaga en foto tenemos 12 megapíxeles con posibilidad de sacar en RAW como os he dicho y no tiene más opciones así no se ha hablado de los ángulos tenemos la fotografía el gran angular y el lineal el lineal es para sacar una foto más recta con una visión normal como nos puede sacar una cámara normal y luego el gran angular pues una cámara con la típica visión de GoPro de ojo de pez y aparte tenemos el medio que nos acerca un poco más todavía a la visión y el estrecho ya que es como una visión muy cerrada vale vamos a vídeo un momento otra vez para explicaros algo que se me ha olvidado en 4K a 30 frames por segundo solo nos permite grabar en gran angular si bajamos la tasa de frames fijaros nos deja en super view con lo que podemos ver todo en este gran formato en la sesión en 4K solo podemos sacar el gran angular no nos deja el super view cambiamos la tasa que cambiamos solo nos da esa opción y bueno los demás resoluciones pues tiene parecido a la fotografía por ejemplo en 1080 tenemos super view y tenemos gran angular tenemos medio tenemos lineal lineal es como plano la grabación típica en plano tenemos ya también estrecho como en la foto y después otro modo que tenemos son los modos de secuencia tenemos el video secuencia que es como un timelapse en el que nos va sacando un montón de fotos a los lapsos de tiempo que nosotros le llegamos en las opciones que nos deja y después junta todas sin necesidad de un ordenador de un lightroom ni de un programa o un programa cualquiera que nos haga timelapse y directamente nos hace el video para poder compartirlo fotosecuencia nos hace la secuencia de las fotos pero no nos hace el video solamente nos deja las fotos y luego tenemos la secuencia nocturna que lo que nos hace también es sacarnos diferentes fotos una secuencia de fotos y lo que hace es usar otros parámetros para captar mejor luz y eso es todo no tenemos más opciones solamente en las opciones de conexión con el móvil por ejemplo para poder manejar la cámara pues desde un iPad desde un iPhone o desde un dispositivo móvil que tengamos que sea nuestro móvil por ejemplo con la sesión pues no tenemos la pantalla entonces estamos obligados a sacar el móvil y ver un poco la escena que vamos a hacer y hasta aquí esta revisión de la GoPro Hero 5 Black Edition espero que os haya gustado espero que os valga y si es así darle like a este video y suscribiros al canal todo esto para que para poder apoyar este proyecto y que pueda seguir haciendo este tipo de contenido para que lo podáis disfrutar para que os sea de beneficio también a vosotros si queréis si tienes cualquier pregunta si quieres hacer cualquier comentario pues podéis escribir abajo a mí me gusta mucho leeros y contestaros así que comenta y nada a disfrutar de la fotografía y del vídeo que es nuestro mundo Agur